Y también en Concordia, Antioquia, 64 personas, entre ellas 27 menores de edad, resultaron intoxicadas al consumir un arroz con pollo. Según la comunidad, los síntomas aparecieron después de celebrar una graduación escolar. La comunidad de la vereda Morelia del municipio de Concordia, Antioquia, preparó un arroz con pollo para celebrar la graduación escolar de varios menores de edad. Sin embargo, el evento terminó en una emergencia. 64 personas se intoxicaron con el alimento. Todos comimos a las 2 de la tarde y a las 2, 3 horitas fue que sentimos todos los síntomas y fuimos al hospital. Ya como a la una de la madrugada, ya a ella como que le fue pasando eso y ella hoy se levantó como con dolor de cabeza. Yo también estaba muy enferma, yo era como con una revoltura aquí en la barriga. Los docentes y la comunidad del sector trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios a 27 niños y a 23 adultos para que fueran atendidos. Durante la noche, en la madrugada, siguieron consultando a algunos usuarios y hasta el momento siguen consultando por la misma causa. Según el último reporte del hospital, las personas trasladadas hasta urgencias ya fueron dadas de alta.